Jesús Cubides Mora Invocamos tu presencia Para que salgan Los espíritus negros Y entre los espíritus blancos Y la conciencia de este hermano Se arrepienta de sus malos pensamientos Los demás para con él Que quede curado Que quede sanado Y que quede liberado De todo mal, peligro, fuerza demoníaca Madigna Que ha querido dañar el espíritu, la mente El cuerpo y el corazón De este hermano presente acá Alejaos Brujos y brujas Enemigos malos, hechiceros el camino Hechiceras madignas que queréis dañar La fuerza De esta materia que se encuentra Posesiva por medio de su virtud Repitan Conmigo, por ti renuncio Por ti renuncio A un Dios muerto A un Cristo muerto A un Cristo muerto en la cruz 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 Y así tendrá que ser. Los daños y ingenierías que le han causado a este hermano salen de adentro hacia afuera para evitar peligro, muerte y lupo. Que se deje ahora mismo y que se retire. Y que se retire. Y que se retire. Que se caen toda la mitad de la pierna al pie. El sentado así, si puede correr un poquito hacia atrás, rápida. Hágase acá, espíritu, hermana. A retirar a María del Carmen. Aquí por este lado. Acá rápidamente. Se puede o no se puede la corrupción. Se puede o no se puede la salvación. Digan que así sea. Que así sea. Porque el que cree en mí, repitan conmigo. Porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y de su interior, correrán ríos de agua viva. Florecerá la vid y se rescatará lo muerto. Se tornará en alegría. Se tornará en alegría. Y fúnebre será. Y fúnebre será. El camino de sus enemigos. El camino de sus enemigos. Y de sus adversarios. Y de sus adversarios. Pues buscarán la muerte. Pues buscarán la muerte. Y encontrarán el sufrimiento. Y encontrarán el sufrimiento. Buscarán la paz. Buscarán la paz. Y sus caminos estarán turbados. Y sus caminos estarán turbados. Cuando quieran morir. Cuando quieran morir. Y pidan el favor. Y pidan el favor. Los oídos de la muerte. Los oídos de la muerte. Se cerrarán. Se cerrarán. Para no oír su clamor. Para no oír su clamor. Los ojos de la niña se cerrarán. Los ojos de la niña se cerrarán. Para no ver su sufrimiento. Para no ver su sufrimiento. Y la boca de ella se cerrará. Y la boca de ella se cerrará. Y la boca de ella se cerrará. contestamiento, agonizarán, agonizarán de su sufrimiento, se extenderá como el camino a la vida, al limbo, al loez, al ebea, a donde los espíritus más bajos descargan su necedad, diciendo estas palabras, todo espíritu malo o maligno, se retira, al responso responden todos, gracias espíritu, gracias espíritu, gracias espíritu. He venido esta noche a convocar la fuerza de todos aquellos que han buscado mi clavura, y asimismo he estado presente en sus noches más oscuras, gracias espíritu. He buscado la forma de ayudarles y la he encontrado, nada malo pasará porque yo estaré para protegerlos de los brujos del camino y de las brujas de la sombra. Gracias espíritu. A ti clavé cuando te necesité, y las fuerzas fueron dadas, hoy digo gracias porque has estado conmigo. Gracias espíritu. Quédense todos con los ojos cerrados, nadie me abra los ojos, hasta nueva orden, respiren profundo, ahora mismo empiecen a tener un momento de paz, de calma, de tranquilidad, de plenitud, y digan así es, porque grandes son los caminos, y grandes las soluciones. Así sea hermanos, todos con los ojos cerrados.